¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Estoy ahorita en el estacionamiento de un supermercado. Estoy aquí, estoy esperando a la familia porque fueron a comprar. Así es que yo me quedé, me quedé pues esperándolos. No, no quise caminar. Decidí mejor estar aquí dentro del automóvil mientras ellos hacían las labores de compra. Lo que hace falta en casa, la despensa, como comúnmente se le conoce. Así es que pues estoy aquí prácticamente. Así es que vamos a esperar un ratito más. Ya estoy saliendo un poquito. Incluso me habían dicho, ¿quieres ir o te quedas? Entonces, pues estaba entre, ahora sí, entre decidir y decir voy o me quedo. Si me quedo en la casa, pues voy a ver la tele o me quedo acostado, no sé. O si voy, pues voy a salir de casa, pero tendré que quedarme en el carro. No quiero caminar mucho. Así es que, pues es lo que fue la decisión. Así es que estoy aquí en, este, pues esperándolos, ¿no? Que regresen de las compras. Pero bueno, seguimos bien y vamos mejorando ya. Vamos saliendo poco a poco. Y sí como que me, eh, ando un poquito medio mareado. Este, este, eh, sí me cuesta en ciertos momentos adaptarme a la luz, sea la luz, este, pues de la electricidad o la luz natural del sol del día. Porque sí, debido a la que me operaron, pues, este, pues sí, fue otra vez reiniciar mi cerebro prácticamente de todo esto. Pero, pues vamos, vamos bien. Vamos a tratar de tomar, este, alimentos, suplementos, alimenticios, vitaminas para el cerebro, ¿no? Y vitaminas también para poder reponernos rápidamente. Ya voy a cumplir, eh, un mes. Ya el próximo lunes estamos por cumplir un mes. Y seguimos, eh, pues cuidándonos, ¿no? De todas formas, ya le comenté, le mandé un mensaje al doctor. Si yo ya podía realizar mis actividades, eh, laborales poco a poco, me dijo que ya podría. Entonces, este, en cuanto a lo que son los alimentos, sí tengo que cuidarme porque no puedo comer, pues, cualquier cosa. Únicamente caldos, cosas, eh, suaves, cosas que no me caigan pesado, eh, no cosas grasosas. Entonces, por ahí tengo que tener cuidado, eh, este, y una vez que ya termine, pues hacer, ¿no? Empezar a hacer un poco de ejercicio porque sí me molesta luego no, eh, comer y no, no moverme. O sea, estar ahí nomás sentado o acostado. Entonces, eh, para mí eso no, pues no, no es bueno, la verdad que no me trae beneficios comer y después sentarme. Sí, prefiero hacer un poquito de ejercicio, caminar en la casa, salir un ratito y ya, eh, que haga, hacer digestión prácticamente, ¿no? Entonces, pues vamos, vamos, vamos bien, vamos poco a poco. Así es que, cuídense mucho, mis amigos, cuídense bastante, que todavía estamos, eh, está difícil la situación aquí en Coatzacoalco, debido a la pandemia y COVID-19, estábamos ya en semáforo verde, pero ya regresamos, creo que anaranjado, y no sé si estamos en el rojo porque hay muchos contagios. Así es que, debemos de tener mucho cuidado, cuídense mucho, usar cubrebocas y, pues también su, pues, su gel antibacterial, ¿no? Es que eso no tiene que faltar, eh, donde quiera que ustedes vayan. Así es que, un saludo y nos vemos en la próxima.